Vamos a cocinar y dámosle a un adulto que nos ayude. Ingredientes, ollas, cocinación. Hagamos un pastel de manzana. Toma nota de lo que necesitarás. Lavamos las manzanas y mamá ayuda a pelarlas y a cortarlas en láminas finas. Luego colocamos en un bowl la harina, el azúcar, la leche, el aceite de oliva, la levadura en polvo y la ralladura de limón. Lo batimos todo, engrasamos un molde y le vaciamos la mezcla. Encima le ponemos las láminas de dos manzanas. Luego mamá vierte el almíbar sobre las manzanas. Y mete el molde al horno a 180 grados por 30 a 40 minutos. ¡Y listo! ¡Sí, lo hicimos! Ahora, a comer un postre hecho por nuestras propias manos.